Joe Biden celebra su 81 cumpleaños en medio de una caída de popularidad sin precedentes. Noticias de Estados Unidos de América. Amigos, la última encuesta de NBC News revela que el presidente tiene el índice de aprobación más bajo de su mandato, con una pérdida significativa de apoyo de los jóvenes prominentes que, en cambio, se inquinan hacia la candidatura de Trump. Los informes sugieren que Joe Biden celebrará su 81 cumpleaños de manera discreta, lo que refleja las preocupaciones sobre la disminución de sus cifras en las encuestas y los rumores sobre su salud. NBC News sitúa la popularidad del presidente en su punto más bajo de la historia, con un índice de aprobación del 40%, 19% de apoyo fuerte y 21% de apoyo débil, frente a un índice de desaprobación del 57%, 48% de fuerte desaprobación y 9% de desaprobación débil. La encuesta también revela un cambio en las preferencias de los jóvenes votados, con un porcentaje más alto que favorece a Donald Trump, el favorito en las primarias del Partido Republicano, sobre Biden. Entre los votantes de 18 a 34 años, el 46% se inclina por el expresidente republicano, mientras que el 42% opta por el demócrata, dentro del margen de error. Los demócratas, muchos de ellos alineados con opiniones más izquierdistas, también expresan su descontento con Biden debido al apoyo de su administración a Israel en la guerra contra Hamas. Un asombroso 70% desaprueba su manejo del conflicto. Esta insatisfacción fue evidente durante la reciente convención del Partido Demócrata de California, donde los activistas interrumpieron el evento, exigiendo un alto el fuego y gritando lo recordaremos en noviembre. En general, los resultados de la encuesta muestran a Trump como ganador por primera vez desde que NBC comenzó a realizar estas mediciones. El magnate empresarial recibiría el 46% del apoyo, mientras que Biden recibiría el 44% dentro del margen de error. Estos hallazgos se alinean con otras encuestas recientes que predicen una victoria del candidato republicano. Los demócratas Providen desestiman públicamente estas encuestas y enfatizan que todavía queda un largo camino para recorrer hasta las elecciones. Uno de esos individuos es el exdirector de campaña de Obama, Jim Massena, quien afirmó, lo único de lo que podemos estar seguros después de la encuesta de la NBC de hoy es que la gente irá y viene. Las encuestas con un año de antelación son tan buenas para predecir los resultados electorales como como una bola ocho mágica. Simplemente no muestre la imagen completa. La vicepresidenta Kamala Harris, que busca la reelección junto a Biden en 2024, abordó la caída en las cifras de las encuestas durante una entrevista con Seana en el domingo y afirmó, tendremos que ganarnos la reelección, sin duda. Cuando se le preguntó sobre los jóvenes votantes, Harris destacó los logros del gobierno en áreas como el cambio climático y los derechos reproductivos. Ante la pregunta de por qué deberían estar representados por un presidente que tiene la edad del abuelo de muchos de estos votantes, Harris afirmó que ellos serían los que se beneficiarían si ganara Biden. La cuestión de la edad, la celebración de la familia Biden el lunes se convierte en motivo de preocupación a la vista de las encuestas. Incluso antes de cumplir 81 años, las encuestas revelaron que la mayoría de los estadounidenses creen que la edad y la salud del presidente limitan su capacidad para gobernar el país. Un importante 74% de los expresados expresó preocupación por su salud y cree que no tiene el bienestar físico y mental necesario para un segundo mandato, que completaría a los 86 años. Así lo reveló una reciente encuesta de NBC News. Respaldando aún más los resultados de una encuesta anterior de The Economist barra diagonal YouGov, el 45% creía que su edad le obstaculizaba gravemente, mientras que el 34% pensaba que complicaba un poco su trabajo. Las dudas sobre la edad de Biden se refuerzan con cada nuevo desliz público, como su reciente aparición en la ceremonia del Día de los Veteranos en el que se perdió y pronunció mal las iniciales LGBTQ. Esto se suma a una larga lista de errores desde el inicio de su presidencia. La edad es también uno de los puntos clave enfatizados por sus críticos, tanto dentro como fuera del Partido Demócrata. Mariana Williamson, que compite por la nominación demócrata, afirmó en una entrevista con Newsweek que Biden era egoísta por buscar la reelección a su edad. De manera similar, el gobernador republicano Juan de Sández afirmó recientemente que la presidencia no es un trabajo para una persona de 80 años, un comentario dirigido tanto a Biden como a Trump. Una de las preguntas que surgen a partir de la edad del presidente durante esta campaña es por quién están votando realmente los estadounidenses que votan por la fórmula Biden-Harris. Nicky Halley y Juan de Sández se encuentran entre quienes han sugerido que, en una posible segunda presidencia, Biden tendría que dimitir antes de completar su mandato. Por lo tanto, patriotas, votar por Biden sería seleccionar a Harris como presidente. Y tú dime, ¿qué opinas? Dios bendiga a los Estados Unidos de América.